Cuando se quiere, como te quiero, grande es la herida por una traición Envenaste mi pensamiento con el pecado de tu corazón De mi te fuiste aventurera y hoy pecadora regresas a mi Ya no te quiero y he de marcharme y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchiado tu corazón con el pecado Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchiado tu corazón con el pecado Camilo y Sonia, la pareja feliz en Bogotá Cuando se quiere, como te quiero, grande es la herida por una traición Envenaste mi pensamiento con el pecado de tu corazón De mi te fuiste aventurera y hoy pecadora regresas a mi Ya no te quiero y he de marcharme y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchiado tu corazón con el pecado Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchiado tu corazón con el pecado Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchiado tu corazón con el pecado Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchiado tu corazón con el pecado